Lidia Lozano rompe a llorar en Sálvame al recordar a su hermano Jorge, sus cenizas están en la palma. Lidia Lozano se ha derrumbado en pleno directo de Sálvame por su hermano Jorge. La colaboradora ha contado que las cenizas de su hermano descansan ya en la isla Canaria justo cuando se está viviendo una auténtica pesadilla por el vulcán Cumbre Vieja. Lidia Lozano Tele 5 Estefanía Definitivo Estefanía Fernández Periodista especializada en prensa del corazón Actualizada a 06 de noviembre de 2021, las 11 y 53 Lidia Lozano se ha venido abajo en Sálvame al recordar a su hermano, Jorge Lozano. El catedrático de periodismo falleció el pasado mes de marzo a consecuencia del coronavirus, un varapalo personal del que la colaboradora televisiva aún no se han recuperado. Uno de los temas que han tratado en el plató Sálvame durante el pasado 5 de noviembre. Es la manera en la que Isabel Pantoja está llevando el duelo tras el fallecimiento de Doña Ana. El círculo más cercano de la tonadillera se encuentra realmente preocupado por ella. Tal y como han adelantado desde Socialitén Exclusiva, la madre de Kiko Rivera no se separa de las cenizas de su madre, y su delgadeza ha dejado impactado a más de uno, está muy delgadita, tenía muy mal aspecto físico, pero emocionalmente la vi mucho peor, confesaba recientemente el marido de Irene Rosales en lecturas. Todo este tema ha provocado que Lidia se derrume en pleno directo, y hable de cómo las muertes de su padre, y de su hermano le han causado un profundo dolor con el que es imposible lidiar. Artículo Recomendado Exclusiva Canales Rivera lanza una advertencia a Antonio David, yo sería incapaz de hacerlo. Lidia Lozano se encuentra en pleno proceso de recuperación. Perder a su padre y a su hermana ha sido muy duro, y todo lo que está ocurriendo en La Palma con el volcán Cumbre Vieja le ha provocado una enorme tristeza. La tertuliana es consciente de que la tierra en la que ha crecido se está enfrentando a una pesadilla, y se ha emocionado al recordar que las cenizas de su hermano descansan para siempre en la isla Canaria. Hay gente que no supera la muerte de un padre o de una madre. Yo no paraba de llorar. Mi madre y mis sobrinos habían estado una semana antes y yo, cuando paseaba por el paso decía, ¿Dónde está mi hermano? Esparcieron las cenizas ahí antes de que ocurriese todo lo del volcán. A mí me afecta tanto lo de La Palma, ha confesado Lidia Lozano sin poder aguantar las lágrimas. Lidia Lozano Lidia Lozano rompe a llorar en Sálvame al recordar a su hermano. Tele 5 Artículo Recomendado Secret Story Los concursantes enloquecen por lo que han escuchado del exterior. Secret Story Los concursantes enloquecen por lo que han escuchado del exterior. Lidia ha atravesado un año de lo más complicado y, una vez más, ha querido destacar la fuerza y el sentido del humor con el que su madre ha llevado toda esta trágica situación. Mi madre dice, pues mira tu hermano quería estar en el paso y en el Atlántico, y a lo mejor ahora con la lava está en el mar. Se remueven muchas cosas con lo de las cenizas, ha concluido de lo más afectada. La periodista se encontraba muy unida a Jorge Lozano. Su hermano siempre ha sido una figura muy importante para ella, y el particular sentido del humor del catedrático siempre ha sido algo que Lidia ha destacado. Los recuerdos no dejan de inundar su cabeza pero lo que no va a olvidar jamás es la reacción de su hermano al enterarse que quería dedicar su vida al mundo del corazón. Era muy divertido, como decía un alumno suyo. Eran muy divertidas las discusiones que teníamos por Sálvame. Él decía que yo era una niña adoptada y que no teníamos el mismo ADN. Cuando empecé en Tombola dijo, mamá, dime que no es hermana mía, esto no nos puede suceder en casa.